Hola de nuevo, aquí en el carrizo con nuestra amiga la flor, naranja para colibrís. Bueno ya me latió esto de los videos, son bien divertidos. Pero ahí te va otro que es una rola que topas. Y aunque la luna no está nueva ni negra, está creciendo. Se llama luna nueva, digo, luna negra, para la luna, para la luna blanca. Ahí me entró algo al ojo. Ahí me entró algo al ojo. Yo fui a la revolución, yo fui, yo fui, yo fui a la revolución. Y a luchar por el derecho, para sentir sobre mi pecho. Y una gran satisfacción, y más bien la evolución. De nuestra sabia natura, que con la fe segura. Le anuncie a quien camina, que es la humanidad que apesina. Nuestra esperanza futura. Luna negra, negra, luna, color de tu madre. Luna negra, negra, luna, color de tu madre y de la madre mía. Luna negra, negra, luna, color de tu madre. Luna negra, negra, luna, color de tu madre y de la madre mía. Música En 1521 y a la fecha de hoy presente se ha contrariado la gente Se ha puesto el mundo al revés, ya nadie tiene interés en ver a su tierra en grandeza Y uno calma en la otra empieza y a formar las elecciones Que es lo que más descompone y a México es la presidencia Luna, nera, 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 luna Color de tu madre, luna, nera, nera, luna Color de tu madre, de la madre mía Luna, nera, nera, luna Color de tu madre, de la madre mía Música Un ventarrón de plateta y soñé que se levantaba y que por fin enterraba Y ese animal que se pesta, que grita como una bestia Y en medio de su corral que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor Nos chupa nuestro sudor, hay que matarlo con va Y a todos los diputados, presidentes, empresarios corruptos que hay Luna, nera, 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 luna Color de tu madre, luna, nera, nera, luna Color de tu madre, de la madre mía Luna, nera, nera, luna Color de tu sangre de la sangre mía Gracias por ver el video 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 Aya Bye 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 Bye